recuerda que si no estás en la red no estás en nada señores bienvenidos a en la red estamos felices de estar conectados con ustedes a través de la señal de crow studio estamos metiéndole al bloque durísimo todas las semanas llevando el contenido que usted quiere ver y por supuesto hoy no hacer la excepción porque yo me encuentro bien acompañado de dos damas me falta una que le vamos a dar unos días y ver y vamos a ver si lo pensamos y cambiamos de animadora no sé qué que tú dices claro que si te hace mucho quería deshacerme y dios mío mentira es de mi querida gaby que está cumpliendo compromisos y sé que va a estar de regreso con nosotros dentro de pocos días pero mientras tanto nosotros vamos a seguir disfrutando de en la red y del contenido que nosotros traemos para ustedes por supuesto invitados de lujos y hoy tenemos a una chica súper versátil además de hermosa tiene una voz miren como los dioses esa actriz esa chica hace de todos ustedes saben de quién yo estoy hablando no saben verdad porque no se lo he dicho pero se lo voy a decir ahora ella es sabrina stepan que está con nosotros en la red bienvenida hola muchísimas gracias por recibirme aquí en la red mira cuando marlon dice que es una mujer completa si se queda corto realmente yo estoy anonadada cuando empecé a leer su su biografía es una persona que no solamente canta un solo género musical y eso es lo que uno dice guau qué talento tiene porque no es solamente merengue no bachata estamos hablando de jazz de rock de muchos de verdad muchas personas hoy en día deberían de involucrarse un poquito más empaparse más del tema para saber de verdad el talento y sabrina excelente gracias esa introducción de que nosotros estamos preparados en eso es en su diligencia yo de verdad quiero que me engranojo porque le tengo mucho aprecio a sabrina la conozco desde hace mucho tiempo sé lo talentosa que es y yo quiero pedirle a todo el público que está conectando con nosotros a través de la red que la sigan y vean todas las cosas que ya hace mira tiene como lo dijo y ver merengue bachata ya mira tiene de todo es una artista de verdad dominicana súper completa y lo que más me gusta de ella yo no sé pero no la vamos a hablar me gusta de ti es que ella canta en cinco idiomas o sea eso también la destaca como diferente estamos hablando en inglés en francés en italiano portugués español o sea de verdad eres una artista de las que hoy en día hacen falta total en nuestro país de verdad y hacemos gracias y mami este tema de cantar diferentes géneros cantar en diferentes idiomas me gusta lo defiendo y entiendo que siempre lo chulo como el reto de tratar de hacer cosas nuevas y hacerlas bien sobre todo mira ahora mismo hay un auge desde muchas chicas yo sé que que tú estás metida en lo romántico en eso que muy pocas chicas se atreven pero me gustaría saber cómo llegaste a eso entiendo que desde pequeña te gustaba la música vi muchas historias tuyas por ahí pero yo quiero que tú me las cuentes porque yo sé que la gente se va a quedar con mira en gracias primero por el espacio y por esta oportunidad de venir con ustedes aquí en la red a mí desde pequeña estoy involucrada con la música yo vengo de una familia en santiago de los caballeros que tenía un bar pero este bar siempre era la música bastante world music o sea se ponía música cubana se ponía música brasileña se ponía jazz y era como digamos que una experiencia como casa de teatro para ponerle un símil a la gente era como un casa de teatro en santiago en los años 80 entonces se llamaba talanga lugar de amigos y toda esa música sonaba en mi casa todo ese mismo material que se ponía porque era el gusto de mi madre y de mi padre que se ponía ahí entonces desde muy chiquita yo cantaba desde los dos años hay grabaciones mías yo cantando y me gustaba mucho me pusieron en clases de música desde los siete años y me gradué de música en el ICA en santiago pero yo me grabé de piano soy muy mala pianista gente no me voy a tocar piano cuéntame no se hace chivo no se hace chivo pero el que ha cogido exámenes se ha embotellado cosas sabe que es como un espacio del cerebro que inmediatamente tú saliste de ese salón el ya yo me embotellé mi repertorio son a tinas de mozart yo me aprendí toda mi cosa una pieza contemporánea no me sé nada pues yo te voy a decir una cosa mi amor yo no tuve que irme a graduar porque yo soy experta en piano yo me sé y ya no pero si no las escalas no yo me hago yo hago las escalas me sirve para vocalizar hago algunas cositas que me puedo acompañar pero no me no me siento como con esa certeza con esa seguridad y que yo voy a grabar este piano para mi próxima canción o lo voy a dar todo en el concierto no hasta ahí no llego pero si me gradué pero lo que yo quería era ser cantante entonces vine de santiago aquí a santo domingo a estudiar en el conservatorio nacional de música y estudié ópera entonces muy fuerte muy fuerte pero tú estás viendo lo que es traer invitados de lujo y con idea gente que tú puedes conversar y tiene un grado súper alto y se nota o sea qué bonito es eso que cuando uno trae una invitada yo me voy a ir por la nube aquí me van a tener que sacar la nube de goku la nube de goku voy a salir de aquí porque nosotros evidentemente apoyamos a todos los géneros y mayormente siempre traemos urbanas y es un poco más difícil conversar con ellas porque bueno el género también demanda otras cosas demanda otras cosas no y es lícito porque yo entiendo que también cada género precisamente uno se empapa como de su de su realidad de su vida social y eso te permite ser más auténtico a la hora de abordarlo y de cantarlo y que se sienta orgánico por ejemplo yo no hago urbano y es como una deuda ante todo lo que hago muchos géneros es como una deuda que tengo yo entiendo que sí y es un poco porque eso me falta ese roce de calle me falta para yo no me voy a enganchar porque entonces me voy a ver como una enganchar me falta como un poco entender la dinámica vivir un teteo como va acepto acepto invitaciones no 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 mira quédate en la línea que vas porque hoy en día hay muy pocos artistas que se enfocan en esos géneros en la cual tú estás dime algo internacionalmente que veo que te han llamado algunos artistas tú sientes que te apoyan más fuera de acá mira a nivel de reproducciones si me pasa con la bachata en inglés que es en las cosas en las que yo tengo he grabado covers en inglés de bachatas de Whitney Houston de Adele de Celine Dion que es un repertorio difícil de cantar en inglés bueno 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 no se va a sentir tanto la bachata porque no vamos a tener con tim con tim con aquí pero te la canto igual la idea es que la pueden escuchar en en spotify en unos covers que tengo ahí me siguen así sabrina mi apellido este pan este pan es con e sin h así que así me siguen como usted se va a comer un pan este pan sabrina este pan así me consiguen todas partes entonces ese material es muy bien recibido en eeuu en tailandia en australia yo tengo reproducciones tengo gente que me manda vídeos de irlanda de polonia bailando mis canciones de verdad que es un honor y es algo que quizá en el mercado local no se nota pero mis reproducciones están ahí y me hace sentir muy orgullosa de eso y de haber recibido como ese feedback de los vídeos de la gente que todavía me llegan por ejemplo hay covers que yo grabé hace ya como cuatro años y todavía la gente me sigue mandando sus vídeos bailando la canción eso me hace muy feliz eso pasa mucho porque bueno yo que sí yo sigo mucho a mí me gusta mucho las cantantes mexicanas y hay muchas que aquí la gente ni pendiente pero en méxico son el final como dicen aquí y me alegra muchísimo que eso pase contigo porque yo sé que como te lo dije antes de que comenzáramos nosotros somos de los de los chicos que estamos haciendo las cosas bien por lo correcto y no estamos apurados tampoco uno va echando sus pasitos poco a poco con paciencia de los artistas internacionales que habíamos hablado de ese tema me puedes mencionar cuáles exactamente exactamente fueron lo que te llamaron que tú sentiste el apoyo y todavía sigues haciendo colaboraciones con ellos en las colaboraciones quizás no son artistas tan conocidos en este espacio yo he trabajado con muchos artistas del género de jazz que son duros son gente muy muy dura a nivel local yo he trabajado con sandy gabriel que es un gran exponente de saxofón del tema que estoy promoviendo se llama tengo un amor escondido está promovido es producido por gustavo rodríguez que es un súper productor de jazz es docente de la es un bolero bachateado así mismo es entonces a nivel internacional he trabajado con hernán lópez nuza que es un uno de los bienistas de los pianistas de jazz más reconocidos cubano me ha tocado trabajar con o sea es de verdad muy bonito con ramón vázquez martirena que también es un señor es el bajista de chucho valdés que también son duros de la música es un honor es un honor para en la música bueno como todos sabemos los artistas siempre pasan procesos fuertes pero a mí me gustaría saber qué proceso ha marcado a sabrina estepan que diga mira de aquí salió esto marlo fuí a la franca realmente todos los días tienen sus retos pero efectivamente hay situaciones que marcan más que otros yo entiendo que mi divorcio hace ya unos años fue mi el catalizador de de mi primer disco que yo lo lancé en el 2001 y me sirvió como catal y para poder hacer mi catarsis mi crisis desahogarme mi versión shakira de ese despecho se separan comienzan y se escriben es más barato darle que ponerle creatividad a tu sentir que pasa telenterapia eso es lo primero y además más rentable para el que tiene la la bendición del arte en su vida hay personas que quizás no tienen esa posibilidad aunque yo entiendo que todos tenemos alguna vertiente artística pero si te duele algo se pinta escribe escribe una canción porque el desahogo por sí mismo aunque eso no lo vaya a ver más nadie sana tu alma entonces yo no soy artista pero la música es algo tan profundo ya que de verdad de verdad el que es artista como tú no me estoy refiriendo a lo que se creen cantando artista como tú de verdad se siente en la sangre en el alma ese tipo de música y el tú decir que en ese proceso tan difícil que pasaste tú a pegarte más a la música hacer eso con un desahogo eso deja mucho que decir sí totalmente y agradezco también haber vivido esa experiencia y entender mi divorcio porque si no paso por todo eso hoy no puedo agradecer por ejemplo todas las lecciones que aprendí no darte cuenta porque cuando uno está en el clamor del de en el despecho en el despecho mismo que tú dices el otro es el culpable ese fatal pero después que tú te sientas realmente con todo eso que ya te desahogas tú dices mira esa persona tuvo estas acciones pero yo también no fui perfecta aceptamos y las lecciones que aprendí me sirven para lo próximo que venga a mi vida entonces eso para mí ha sido muy duro y aunque no lo creas he estado experimentando temas como a nivel personal en este último tiempo que me han hecho conectar con mi música también de una manera diferente pero quizás más espiritual porque es que es una cosa como que sin dios no hay forma entonces entender eso como que ha sido una lección esta última etapa de mi vida para tener una conexión más espiritual también vi que hiciste una gran colaboración con varios artistas de aquí mencionando como a mil y quesada hay sí y eso fue un proyecto de navidad que grabamos hace creo que hace en dos años fue la navidad pasado la anterior creo que fue hace dos años hicimos este proyecto no tuvo tanta difusión a nivel local pero fue para un canal latino en eeuu se llama canela y en este en esta plataforma que tiene un montón de seguidores y se ve como en los televisores samsung se ve tiene retransmisión creo que para para tele mundo creo que tiene parte de la transmisión entonces era una belleza de producción con un la música trabajada por dionis fernández que es tremendo merenguero y estos arreglos de las montañas venimos de esos de todos esos villancicos que conocemos entonces se hizo un audiovisual donde estuvo mani cruz estuvo techi estuve yo estuvo rose mateo perú también estuvo mil y quesada estaba peña suazo y lo interesante del audiovisual es que estaba guiado por don freddy ginebra de casa de teatro él era como el narrador de este cuento navideño moderno y quedó bellísimo no acostamos como a las cinco de la mañana grabando en eso fue una muy literal pero la experiencia y el resultado quedó muy chulo a ella de cualquier lado tú le puedes hacer una pregunta no solamente de los géneros que ya maneja de los idiomas que ya maneja y también de las colaboraciones internacionales y de aquí que ya he hecho también es una persona que sus temas lo han utilizado para películas y ganas y han sido ganadoras por esos temas se habla de creo que se llama crónica crónica de flor o la canción y mira hace unos años yo estaba en mi casa esta amiga eso su diligencia me gusta mucho me gusta mucho lo que está haciendo eso demuestra que también estamos en la red ahora estoy en algo porque estoy en la red pues te cuento hace unos años tuve yo también mi casa muy tranquila mi hermano me pasa el teléfono y que mira te quieren para que tú canten una película y yo a lo sí mira para estudio no sé que yo quiero que la película claro yo no sé yo me vi en joven y así mismo para jovilus como entonces me llamaron para grabar esta canción que la escribió halsel santana que es un gran actor nuestro ahora mismo estuvo en cartelera con una película se llama aire y en ese momento en la película yo voy estudio ha sido de las cosas como bien retadoras a nivel de trabajo artístico porque tú sales del estudio pensando que tú lo viste todo lo grabamos súper bien la experiencia todo muy chulo y nos llamaron y dijeron mira que el director de la película quiere eso con otra intención entonces no tiene que ver con cómo tú lo cantas porque esté bien cantado a nivel técnico sino que el cine requiere que tú pongas otro tipo de emociones porque en el momento en la escena donde esa película donde eso va a salir él quiere transmitir una emoción que no fue con la que yo la canté porque eso no se me dijo en estudio vamos otra vez y lo hicimos y valió la pena porque cuando tú ves eso es uno de los momentos lacrimógenos de la película una película local que se llama cuentas por cobrar el director se llama ronny castillo un abrazo para ronny porque agradezco y abrazo mucho esa oportunidad que me dieron es una canción muy triste yo la acabo de hacer en un concierto que di en casa de teatro y fue de los momentos lacrimógenos de mi concierto porque la historia es que es una te cuento y si vamos a hacerla porque yo creo que nunca le he hecho en vivo buscan los clientes buscan los clientes me importa mira qué pasa y les hago el contexto se la dediqué a los padres y a las madres que nos esforzamos mucho por nuestros hijos porque en la película justamente es una pareja que acaba estaba estaba ella está embarazada cuando lo meten preso entonces ella está llorando de que su niño no ha olido a su papá no conoce su papá porque está en la cárcel pero el papá está preso injustamente y ella dice ella no sabe cómo vamos a resolver todo este problema económico que y yo tengo este niño pequeño aquí y que él y con qué energía él va a salir porque él puede salir con una energía de vamos a producir y la película justamente es el reto de que de de cómo la sociedad te recrimina dos veces a qué me refiero con esto la gente que ha estado presa que ha tenido familiares presos se va a identificar con esto porque tú cumples tu pena en la cárcel pero la gente no te perdona ya lo sabe te tienen condenado la gente te condena de por vida entonces de repente tú no puedes conseguir trabajo la gente te tilda pero ya yo cumplí o sea ya ante la justicia tú cumpliste entonces la canción dice mi alma entera se llena de espanto si tú no estás conmigo me acorrala el silencio en mi cuarto sin ti yo no tengo sitio hoy la luna es más grande en el cielo y la noche está más fría tú estás preso en la cárcel y yo estoy presa en la mía me consume ya tanta espera día pasa y tú no entras la gente eso es muy importante que tú lo digas porque lo que te pusieron a o sea lo que trabajaste para la película cuesta muchísimo porque la gente entiende que hacer radio hacer música es fácil y ella tiene un punto a su favor que esa actriz también y esto me permitió justamente entender la intención del director porque aunque no estuve en la película pero si tenía yo que transmitir ese dolor que tenía el personaje y y eso me permitió bueno yo estaba en un entrenamiento de danza teatro hoy y teníamos que o sea teníamos que simular los ejercicios que dan en las clases de teatro son muy interesantes porque era de que esta silla es tu pareja entonces era como que una gente que no tenga entrenamiento creativo o esas imágenes dicen que es esto pero todo el mundo lo hizo y era tú le traes ya tú estás molesto porque era era una cosa con bachata y era muy interesante y es lo que tú dices si ese entrenamiento actoral parece sencillo ante las cámaras porque precisamente cuando se es cuando se ha trabajado se nota natural pero no es nada natural y ese es el truco de un verdadero artista porque la música mira tú estás dando sin darte cuenta esperanza a una gente que tú no conoces tú estás desahogándote y tú no sabes si tus pensamientos influyen en la mente de otra persona porque para eso es que uno escucha música cuando estás triste pone algo triste si lo que está triste tú estando triste te dice suicidate mira esto eso te va a influenciar totalmente sabrina nos comentaba al principio de la entrevista que ella evidentemente entró la música por una situación amorosa pero ahora ya me lanza este tema romántico mira si no ojalá y sea un premonisorio porque no 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 estamos disponibles me pueden escribir lo que pasa con las personas que vienen porque ahora mismo estamos disponibles estamos recibiendo currículum entonces reclutamiento entonces qué te digo esta canción básicamente este proyecto y las canciones que he lanzado en este año son como una puerta que se abrió de en la vida sin yo estarla esperando me llamaron mira necesitamos ponerle voz a estas canciones que se grabaron en pandemia se hicieron todo el trabajo musical pero faltaba una cantante entonces son compuestas por la señora viví enríquez que es una compositora pero ella es abogada y ella en su trabajo y es cuando se inspira ella compone esta música pero ella no es cantante y se acerca a gustavo rodríguez que es tremendo artista y dice mira yo quiero que mis canciones salgan yo quiero que no se queden en el papelito ok y al trabajar con eso entonces me incluyen a mí para salir a defender su trabajo y ha sido muy hermoso porque ella es aunque es una señora pero tiene como una frescura elegante y una frecura también elegante a la hora de escribir y a mí encantado lanzamos una salsa que se llama fueron tus besos que está sonando mucho valga la juña en emisoras con fuego 90 la salsa está rompiendo señores increíble como ese género ha vuelto a renacer sí definitivamente todo el mundo está puesto para la salsa sí de verdad que gusta mucho que por cierto te vamos a invitar yo sé que bueno los domingos Totsi está haciendo una movida de salsa ay que bien yo feliz de la vida de poder estar encantada voy a estar super invitada este domingo o el domingo que tú tengas disponible cuando me avisas me avisa y lo coordinamos mira cantame un pedacito de ese nuevo tema entonces el nuevo tema es un bolerito bachateado se llama tengo un amor escondido y entonces es esta mujer así frequita también que quiere como confesar que le gusta a alguien y es una forma yo sé que no todas las mujeres tenemos esa gallardía pero cada vez más yo entiendo que la liberación femenina nos ha permitido poder ser más abiertas y decirlo porque de toda manera de una u otra manera nosotras también conquistamos señor líderes de eso que nosotras buscamos la manera de estar en el lugar a la hora correcta con el pelo bien hecho y el escote bien puesto mira la gente que te está viendo aquí en la red es bien fresca te van a empezar a escribir yo feliz ahí feliz le escribe a mucha gente por las redes y por todos lados yo feliz así que habla de tu currículum marlon que hay unos récords que son muy famosos a nivel mundial y que para tú llegar ahí tú tienes que tener de verdad talento y tiene que ser de verdad muy duro sí hemos visto a muchas personas tratar de ganarse esos récords de estar en las portadas y todo eso y esta jovencita mi amor porque ya yo no sé ya yo no sé ya yo no sé esta chica mi amor salió en la portada de uno de los récords récords guinners o sea te estoy hablando yo te voy a decir que aquí hay una persona que todavía lo han internado más de diez veces tratando de yo pero es que mira lo de vamos por parte tú me tienes nerviosa ya con tantas cosas vamos por parte señores yo tuve el gran privilegio de bailar junto a un tro de gente porque bailamos junto a un tro de gente en el récord de la bachata y nos formamos yo duré tres meses practicando esta coreografía yo y ahí bailamos más de ochocientas personas porque son más de cuatrocientas parejas que se logró para hacer el baile más grande de bachata del mundo y es un honor y un privilegio para mí haber estado entonces quizás no es un logro personal mío solamente yo tengo esa certificación como la tiene toda esa gente pero tengo mis récords guinners no todo el mundo lo tiene y este honor de también de que sea un logro colectivo tiene más peso por lo que te digo tú sabes la gente que estaba ahí practicando los que no pudieron terminar el esfuerzo de los coreógrafos de todos los profesores de las diferentes escuelas todo el esfuerzo que hizo Sayas por montar este evento oye me apoteósico apoteósico aquello fue magnífico y de verdad qué orgullo que ese récord sea nuestro porque señora en Polonia que lo tenían eso no da dime tú un récord de bachata en Polonia no dámelo es aquí que tiene que estar reivindicamos la bachata yo te digo la verdad nosotros si hablamos con Sabrina nosotros podemos durar aquí tres horas hablando porque es que es una artista de verdad completa ya no vamos ya no vamos ya no vamos ah pero déjame hacerle otra pregunta ok dale porque es que yo estoy mi amor yo te voy a pasar suéltala suéltala tú sabes que aparte de todo lo que ya hemos hablado tú sabes lo que tú es venir y entonar el lindo nacional en la serie del Caribe 2022 ay mi amor muy muy honrada eso fue un gran privilegio para mí de los eventos más top en los que he tenido la oportunidad de estar por el protocolo uno no se da cuenta bueno quizás ahora porque tuvo mucha difusión los Juegos Olímpicos que la gente como que entiende el impacto de esta organización señores es mucha la organización un evento digamos deportivo importante y esto tenía un protocolo porque había muchas personalidades y gracias a Dios pudimos cumplir con todo canté el himno nacional en la inauguración y como ya yo estaba contratada para eso me dijeron ay pero si ya tú vienes pues mira vengo a grabar un homenaje para Vladimir Guerrero que se le va a hacer ay para que veas porque ay tú eres dura verdad pues ya tú estás aquí ay que bueno pues mira entonces fue como una coincidencia en la que les digo a todos que vale la pena porque son de esos momentitos en los que si tú no estás preparado no puedes asumir la oportunidad yo estaba para una cosa y me tocó la otra ahí mismo eso me incrementó mi presupuesto gané más y gané más exhibición y la experiencia fue fabulosa en esa inauguración ahora yo quiero cerrar con esta pregunta porque no me puedo quedar yo veo que tú has escalado muy rápido pero en República Dominicana siempre se hacen realities de música no te gustaría como participar no he participado yo te voy a ser honesta yo hace muchos años muchísimos años si yo te hubiese conocido cuando estaba The Voice te arrastro de una vez a mí me llamaron y te soy honesta la producción me llamó pero en ese momento yo tenía como mucha carga laboral de otra índole en la cual no me pude como decir mira voy a ponerme para The Voice pero en realidad la producción me llamó para que yo fuera parte porque tú sabes que aunque se hacen los castings también la producción le gusta siempre hacer su casting cerrado para tener talentos que también ellos sepan que impactan entonces en ese momento no pude estar muchos años atrás yo audicioné para Latin American Idol cuando se hizo que que ganó Marta Heredia imagínate tú hace el tiempo que yo estuve en eso yo quedé justamente en la eliminatoria antes de los que salían a televisión y para mí fue una lección no haber quedado aquella fila fue impresionante yo nunca he hecho tanta fila en mi vida para nada Jesús Dios mío desde muy temprano y pírate van a ver ahora y otra gente y otra vez y canta de nuevo es que en el tiempo que tú participaste en Latin American Idol era un auge muy fuerte era un auge a nivel musical estaban saliendo muchos exponentes incluso Mayre Martínez ajá ahí allá eso fue súper esa muchacha buenísima yo tuve la oportunidad de conocer a Marta Heredia en The Voice Dominicana y ella me comentaba eso me decía yo entré a Latin American Idol por Mayre inspirada claro porque Mayre también es sumamente versátil inclusive hay unas versiones que ella hizo con un grupo de jazz que hace unas versiones de jazz ella hizo unas canciones como yaceadas de Selena señores busquen eso busquen eso de verdad una cátedra de cantante de todo nosotras le podemos pedir que tú me cantes ese pedacito del nuevo tema ah mira vamos aquí probando entonces vamos por partes señores me siguen Sabrina Stepan en toda la plataforma buscan este tema particular se llama Tengo un amor escondido y dice Tengo un amor escondido que me ha encendido el corazón Dios nosotros también tenemos encendida la red con esta canción tuya yo sé que muchas personas se van a conectar contigo pero también hay que recordarle a todos los que nos están viendo que tienen que seguir nuestras redes sociales en la red oficial y estar ahí conectado con todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional y también recordarle que nosotros aquí siempre cenamos de los mejores de Yuyos una comida exquisita dominicana hay unas hamburguesas con costillitas que si usted yo sé que si usted la aprueba mira va a pedir tres y también tenemos otra gente por ahí que yo voy a dejar a Isbeli que haga este comercial porque yo sé que a ella le encanta porque ella decoró su casa gracias a ella pero tú eres chismosa nadie tiene que saber eso pero no porque yo no soy egoísta viste claro claro que sí dando los trucos dando los reales trucos porque si quieres tener muebles de calidad juego de habitación de calidad de sala lo que tú quieras IGM muebles personalizados se encargan de hacerlo a tu manera si quieres algo que tú viste que está en Dubai ellos te lo hacen y te ahorras el envío mi amor en pantalla te voy a dejar el Instagram las redes sociales en menos de tres días te hacen lo que quieras IGM muebles personalizados también seguir dándole like por favor cada videíto que ustedes vean den like comenten que nosotros nos estamos encargando de mandarle saluditos a todas las personas que están activos aquí en la red mira también Sabrina si tienes esas agrupaciones que cantan contigo vienen de Europa de Estados Unidos donde tú quieras también Crows tiene sus apartamentos en diferentes partes de la zona aquí en República Dominicana y usted puede tener una estadía de sueño solamente tiene que comunicarse a los teléfonos que están ahí buenísimo el dato mi amor hay que traerlos de todos lados yo sé que tú pero es súper bien súper bien me encanta la idea así que me quedo con los contactos yo también ay 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 Sabrina pues nada mi amor deseándote muchísimos éxitos gracias por estar aquí en la red porque ahora sí tú vas a encontrar el amor de tu vida amén lo recibo lo recibo eso sí que tiene que ser un hombre que esté bien preparado porque esa mujer mi amor la tiene por todos los lados por todos los lados gracias para nosotros es un honor tenerte aquí y esta pues esta ventana siempre va a estar lista para ti para todos tus temas para todos hasta las premiaciones que vienen yo sé que en nombre de Dios tú vas a tener una premiación que te va a terminar de catapultar porque tienes el talento que realmente necesita la República Dominicana y recuerda algo antes de despedirnos yo creo que haya un mensajito a todas las personas a las jóvenes sí que hoy en día quieren como a sí mismo entrarse en el género en cualquier tipo de los géneros porque tú lo manejas todo pero a veces no cuentan con el apoyo dicen wow nadie me va a apoyar no sé qué hacer qué lindo que lo que lo preguntes primero felicitarte porque estoy muy muy orgullosa de recibir la entrevista de ustedes dos pero como a Marlon le tenía más confianza me ha encantado que has hecho esta investigación best friend mi amor me encanta y no siempre recibo eso en todas las entrevistas a las que doy y me agrada recibir ese también de los talentos de los programas así que muchísimas gracias por el espacio ahora bien señores así como ella se preparó mi consejo es prepararse y confiar tú en ti a veces no tenemos la confianza a veces no creen de nosotros ni siquiera nuestros padres nuestros hermanos por el entorno en el que vivimos pero si hay esa chispa en ti busca la manera de prepararte a mira sea aprender inglés aprender a manejar aprender la música me gusta esto qué debo de hacer y lo más importante al fin y al cabo para mí que escogí la música uno se puede distraer en el sonido en lo viral en la ropa en los zapatos mira en la ropa no canta los accesorios no cantan la peluca no cantan las uñas no cantan para cantar entrénese y cante que después que usted haga eso bien todo lo demás llega por añadidura wow sabria recuerda algo ahora sí recuerda que si tú no estás en la red no estás en nada recuerda que si no estás en la red no estás en nada no estás en nada no estás en nada благодарá ำ a no estás en nada estaba ni no estás en nada que yo no te planas tiendo